Me siguen o no me siguen todavía DJ Faddy DJ Faddy Chombo, Iceman, original gang Original dan descender de Chombo In a combination de la quinta Llego a mi y a Dulce Volar a Mercy Sin ti no se que hacer Te necesito Y no quieres volver Volar a Mercy Sin ti no se que hacer Te necesito Y no quieres volver Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Y yo sin ti no se que es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Estoy a punto de enloquecer Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Y yo sin ti no se que es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Estoy a punto de enloquecer Chica, chica, chica Quiero que vuelvas ahora mismo Porque esta vida sin ti es como un abismo Te quiero, te necesito y me estoy muriendo So, chica regresa por favor Con, con, con Beta, vuelen a avionetas Yo mientras tanto ando en mi patineta Me paro, me siento como mi bicicleta Chica que vuela, yo le porto la aleta Por eso digo Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no soy nada, un lot of mercy Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no puedo vivir Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no soy nada, un lot of mercy Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no puedo vivir Oh, lot of mercy Sin ti no se que hacer Te necesito Y no quieres volver Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Y yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas a la misma mujer Estoy a punto de enloquecer, again, again Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no soy nada, una mercy Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no puedo vivir Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no soy nada, una mercy Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no puedo vivir Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no soy nada, una mercy Sin ti no soy nada, oye, baby, sin ti no puedo vivir. Sin ti no soy nada, oye, baby, sin ti no soy nada, un amor de ser. Sin ti no soy nada, oye, baby, sin ti no puedo vivir. Todo por día está en tracheo, en mío, Clay, todo lo que me aparecía. Sa, urba, y si fallo, si live, si live. Cafubanto te quiero contar que de esa chica no me he podido olvidar y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere estallar y es que la quiero, yo la adoro panta, y es que soy necio, el necio vence o cansa. Ey, nece, nece, del antaño te estoy oyendo hablar de esta chica, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. ¿A quién? del antaño te estoy oyendo hablar de esta chica, ella no te quiere entender eso, porque si ella te quisiera, como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. D.J. Fabi. D.J. 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 Quieren oírme cantar, no, porque cantas mal Quieren oírme cantar, no, quieren oírme cantar, no, porque cantas mal Tengo buco, ranta, boco, donde está lento, el que se me pare yo le digo que es lento Digo que nena yo no quiero ni un cuento, para ver bien necesitas una mela Si tu te más cerca yo te mano para, solo hágame la prueba Quieren oírme cantar, no, quieren oírme cantar, no Quieren oírme cantar, no, porque cantas mal Principal le canta, principal, principal, principal le canta Principal, principal le canta, principal, principal le canta Principal, principal, simple, principal le canta Iniciar, principal, vine aquí para mi talento en izanza De esta tarima no me pincenso, pedagán, no me importa Me falen lo que quieran, nada así de griten que no me voy a caer Porque saben que yo la voy a volar, por eso va a él me voy a trihur Quieren oírme cantar, no, quieren oírme cantar, no No, quieren oírme cantar No, ¿por qué? ¡Cantas mal! Quieren oírme cantar No, quieren oírme cantar No, quieren oírme cantar No, ¿por qué? ¡Cantas mal! Ya no trae nada para cantar Solamente le trae la historia El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así Horrible Dice así Hago como iguana, hago como mosquitos Hago como pollitos, hago como ballenas Hago como vacas Pero ustedes lo que quieren es El gato volador 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 Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Galfi Pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador 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 DJ Fadi 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 DJ Fadi Fadi DJ Fadi Fadi DJ 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 Fadi 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 Fadi